Comercientes de ocasión se instalaron dentro del estacionamiento que conecta con el Tiangui Solidaridad a fin de mostrar al público su mercancía para este Día de Reyes. Pese a que la fecha está muy próxima, los negociantes refieren que las ventas están muy lentas, a comparación de años anteriores, donde en esas ocasiones ya habían agotado la mercancía. ¿Hay medio de espacio? Sí. ¿En dónde está la venta de espacio? ¿Cómo ha venido muy poca gente o la han consumido muy poco? Pues ahorita ha venido poco. ¿A comparación de años pasados? Sí, de otros años. ¿El año pasado, por ejemplo, cómo le fue? ¿Cuánto porcentaje tiene de diferencia más o menos? Pues que será un 30% más o menos. Yo espero que mañana el día esté más o menos. Bueno, el año pasado hasta ahorita sí hubiera, ya había buena venta. Ahorita está un poco muy que marca la venta. Pero también se debe a que las tiendas ya sorten de todo, tienen de todo. Sí. Las tiendas grandes. Además de la competencia de las grandes cadenas comerciales, los vendedores le atribuyen las bajas ventas a la situación de inseguridad del municipio, pues aseguran que los compradores han preferido no comprar mercancía muy grande por el temor a ser víctimas de algún asalto, pues hasta los mismos comerciantes han sido objeto de este delito. Como se amontona la gente. Sí, sí ha pasado. ¿Les ha tocado entonces que les roben a ustedes de aquí? Sí, sí, sí ha tocado. ¿En su mayoría qué es como lo que se tienden a llevar? Bueno, de hecho, se han llevado juguetes. Cuando hay gente así que se paran, tiene que estar uno de un lado y de otro de la mesa para cuidar los juguetes. Pero hay personas que, por ejemplo, traen su bolsa y les roban de ahí su dinero. ¿A los mismos clientes también entonces? Sin embargo, estos comerciantes esperan que durante el transcurso del 5 de enero y las primeras horas del 6 de enero, la fluencia aumente, ya que los establecimientos permanecerán abiertos hasta altas horas de la madrugada, por lo que esperan contar con la participación de los salmantinos y apoyo de elementos policíacos, quienes ya han hecho recorridos por los puestos. Bueno, han pasado, si deben pasar, sí pasan uno que otro en policía, sí han pasado. Sí, sí, es periódicamente la revisión que hacen. Sí, sí, sí se han echado huertesillas aquí. Sí, sí está constante entonces la vigilancia. Sí, sí, ya tarde no. Algunas personas nos quedamos aquí en el puesto para cuidar nuestros juguetes, pero sí escuchamos que están vigilando. ¿Y para mañana qué les comentan? ¿Se van a quedar con ustedes a apoyarlos? No sabemos todavía, pero esperemos que sí. Los pequeños comerciantes esperan que las ventas incrementen en un 30% durante el transcurso del 5 de enero, ofreciendo en su mayoría artículos como venta de montables y bicicletas, papelerías, aparatos electrónicos, venta de celulares y accesorios, tienda de regalos, venta de ropa para niñas y niños, zapaterías y tiendas de artículos deportivos. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.